Hola, soy Laura Sánchez y bueno, en este video lo que van a poder encontrar, creo que les conté por Facebook, es un vlog con algunas entrevistas chiquitas en Cuba cuando estuve ya de visita. La razón por la que quise ir es porque encontraba muchísimos comentarios en mis fotos y en mis videos de personas que vivían en Cuba y yo me preguntaba a ellos cómo hacían para ver mis tutoriales sabiendo que el acceso a internet ya es súper limitado. Así que en este video van a poder encontrar una entrevista con unos amigos, Angelo y Mitchell, que es uno de los músicos de Cuba y además van a encontrar una entrevista con Uptail, que es el chico que hace llegar todo el internet, sobre todo la parte musical, a Cuba por medio del paquete. Si quieren ver un poquito de mi experiencia en Cuba y aprender también cómo reciben ellos toda la información por medio de internet y por fuera de su país, sigan viendo entonces este video. Hola, ahora ya estamos camino a Cuba y estoy con la Karen. Hola. El vuelo es súper cortito, son sólo como 40 minutos, entonces ahorita ya cuando llegue les muestro. ¡Ay! Ya vamos a aterrizar, miren qué bonito. Les decía, era el que parece como Colombia, como afuera de Bogotá. ¡Qué lindo! Acaso tú eres como nadie más, acaso tú eres mi debilidad, tan sólo sé que si te veo pasar mi alma tiembla de pies a cabeza. Habrá miradas que van a ignorar, otras seguro nos condenarán, y aunque me muera no puedo negar que te quiero aunque seas ajena. Algo por dentro me dice que no debo hacerlo, que esto es un pecado, señor. Pero hay cosas que no puedo evitar, son más fuertes que yo y me dominan. Acá hay cuadros de como gente famosa que se ha quedado en el hotel. Entonces está, está de Riofra y Hilton, Leonardo DiCaprio, a ver que Malú, Alicia Alonso, Caucho Valdez, Polo Montañez, Alain de León, otra vez Paris Hilton. ¡Qué lindo! Y los están dibujados por, mira, dice como de ocho años, de diez años, ocho años por niños. ¡Hola! Oh, está muy cerca. Estamos aquí como en un, en uno de los monumentos. Allá atrás es el hospital. Miren. Muy bello, muy bello. Que hay una mujer. Un bello. Mira el miedo. Pero el pozo antigamente, este era un pozo antigamente donde sacaban el agua. El agua. Mira, que río. Hola, soy Laura Sánchez y hoy estamos con A&M. Chicos. Ellos son una agrupción cubana y ellos cantan música urbana y son muy chéveres y cantan el papelito. Estamos aquí, bueno, primeramente gracias a Laura por darnos la oportunidad de estar frente a ustedes, que son sus fieles seguidores. Ángelo Michel, él es Ángelo. Yo soy Michel, yo soy Michel. Hola. Bueno, el papelito es el primer sencillo que vamos a hacer para salir al mercado. Un tema sencillo es, habla de lo cotidiano. Cuando te escribes en un papelito, en un papel le escribes un número y se lo das a una chica o al revés. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, como estamos en octubre, vamos a hacer un maquillaje. Pero todos los chicos van a tener que seguir mis pasos. Entonces vamos a ver cómo les va. Entonces, vamos a usar estos, que son los productos en crema para Halloween. Entonces yo voy haciendo y ustedes van copiando. Vamos a coger el blanco primero, que va a ser como el color base. Eso es un desafío, además porque no tenemos espejo. ¿Sí? Pero tú lo indicas, ¿no? ¿Qué hago? Me puedes mirar. Bueno, ¿y qué? ¿Y cómo empezaron entonces? Bueno, los dos somos músicos, gracias a Dios. Venimos a la familia musical y... Yo estoy concentrado en maquillaje. Yo soy grabado de la Escuela Nacional de Arte de aquí de Cuba. Ángelo Guay estuvo en la Escuela Nacional hasta que viajó a España. Estuvo percusión y yo me grabé de guitarra abajo. Ahí, entonces, como la generación que nos tocó viene por la música urbana, decidimos hacer música urbana, pero somos músicos, gracias a Dios, de Escuela, ¿no? Sí. Y estamos, ¿sabes?, probando suerte porque es lo que nos gusta ellos. ¿La canción que tocaron el otro día en la fiesta con la que empezaron? ¿Con la que empezamos? Se llama Macho Latino. Eso me gustó mucho. Cada país latino tiene su sabor en las comillas, en la música, ¿no? Y habla de eso en la nación. ¿Por eso te gustó porque eres latino también? Sí. ¿O tú estás buscando un macho latino? No, yo tengo mi macho latino. Ya, ya tienes un macho latino. ¿Y quién compone, chicos? Los dos. ¿Los dos juntos? Sí. ¿Cómo es ese proceso? Es un proceso bastante complicado porque cada cual tiene sus ideas, pero al final salen, ya, yo le digo a él, él no le gusta, él me dice a mí, no le gusta, pero al final nosotros entendemos. Igual Isaac también, Isaac Jr., que es el productor de nosotros. Isaac no quiso salir, entiendo. Voy a coger negro y voy a hacerme el ojo para que quede como con la calavera, obvio. Quiero saludar a mi gente de Paguete en Cuba, ¿eh? Ay, sí, el Paguete. Sí, ahorita hablamos. Bueno, ahora vamos a hacer la nariz, también con negro. Ok, ahora vamos a hacernos una línea, así, saliendo de la boca. Qué bien. Sí, sí, me maquillo de aquí. Me veo malo. Bueno, aquí estamos con Arden de Esencia, Natura Sánchez, directamente de Colombia. Hola. Aquí el rey de la promoción, rey de maquillaje y Ángelo Mitchell, está emocionando el nuevo video que se llama El Papelito. ¿Qué está el paquete? En El Paquete habrámos de estreno esta semana, El Papelito, bien Ángelo Mitchell y bueno, nuevo sencillo, Celula Music, Juni, mi mano. Aquí estamos presentando el primer sencillo de los muchachos, junto a Laurita, que ahora mismo está en Cuba y bueno, gran figura de la moda ahora mismo. Aquí estamos, mi gente, en Casa de la Esencia, con Laura Sánchez, especialista en maquillaje que está en La Habana hoy visitándonos, para nosotros es un placer. Ángelo Mitchell, El Papelito, nuevo video, nuevo comentario, nuevo chisme para la calle, mi gente. No se marreguen que es lo que viene fuerte, los quiero mucho. Hola, estamos aquí, ¿cómo es tu nombre? Abdel. Abdel. Y nos va a contar un poquito sobre el paquete, que era lo que estábamos hablando ahorita con los chicos cuando estamos haciendo el maquillaje. Nos va a contar cómo funciona, de qué se trata y todo para que ustedes sepan que esta no es una información. Bueno, yo también porque no sé todo el proceso. Entonces, ¿cómo es? Cuéntanos. Bueno, mira, el paquete es, o normalmente, o sea, es digital, o sea, su distribución es digital. Tiene, es un medio ahora mismo que, bueno, que lo ofrece a todas las personas que solamente en un discurso puedan tener toda la información, ya sea documentales, deporte, música, vida, o sea, en estos últimos tiempos sirve como un medio para la promoción musical de los artistas, o sea, ha sido un alto avance que hemos tenido, bueno, con respecto a los artistas, porque ya lo ves como un canal independiente. Y, bueno, últimamente, los negocios que son actualmente los que ahora están empezando a jugar fuerza, bueno, pero es un paquete que le permite, o sea, el negocio que pueda. ¿Y de semana? ¿Cada semana hay contenido en un paquete? Sí, el paquete de oferta cada semana, o sea, lo mejor de la semana que, bueno, que está en transcurso, se va actualizando diariamente y, bueno, cuando ya llega el lunes, el martes, el miércoles. Y, y ya vemos, tienen juegos, tienen fútbol, tienen películas, tienen hasta libros, ¿tienen? Tienen libros digitales, tienen entrevistas digitales. Buenísimo, muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno. Y, bueno, este fue todo el video, me encantó compartir con ustedes esta experiencia y espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo y que hayan aprendido algo. Muchísimas gracias a mis seguidores de Cuba, muchísimas gracias a la gente como Ana que me acogió súper lindo cuando estuve allá. Mil gracias a Ángelo y Michio por mostrarme su música, por darme a conocer como tantos lugares en Cuba que me encantaron. Y por informarme tanto, obviamente, sobre su música y cómo funciona todo en Cuba. Igualmente, muchísimas gracias a Abdel del Paquete por contarnos todo sobre cómo es el proceso de la formación del paquete y también por tenerme incluida en este maravilloso sistema que tienen en Cuba para poder ver cosas y productos de internet, música, libros, etc. Les mando un beso muy grande y nos vemos en un próximo video. Bye.